Los cursos internacionales de verano de la Universidad de Extremadura llegarán este año a Guareña. Allí historiadores, científicos y empresarios analizarán el potencial de las vegas altas como territorios de alta intensidad agraria. A principio del siglo XIX, sólo el 10% del suelo de las vegas altas era cultivable, algo casi inimaginable a día de hoy en una comarca en la que la agricultura tiene un peso que se traduce en datos como estos. Nuestra cooperativa produce, este año ha llegado a producir 35 millones de kilos de aceite, pero es que también, si no nos vamos muy lejos, somos uno de los principales suministradores de higo seco, que hasta ahora es un dato poco conocido, y en concreto porque las poblaciones de Guareña, Manchita y Valdez Torre, o sea, esta concentración de municipios, pero es que tenemos uno de los principales productores de tomate, que es Santa Amalia. También tenemos Tani Nature, que está dentro de nuestra comarca. Con 100.000 hectáreas de regadío es de las que más contribuyen al PIB extremeño. El caso de las vegas altas se analizará en un curso de verano de la Universidad de Extremadura. Interesa saber cómo ese territorio ha logrado generar incluso unas condiciones demográficas distintas. Tiene unas características muy concretas dentro de lo que es el entorno de Extremadura, su densidad de población es el doble que el resto, tiene un crecimiento constante. Si ustedes analizan el crecimiento demográfico de Extremadura a lo largo de 1900, se ven algunas bajadas, sin embargo, en la zona de Las Vegas, pues se ve que se mantiene la población, claro, porque tiene unas capacidades un poco distintas al resto de la región. Se trata también de averiguar cómo seguir aprovechando ese potencial.